La vainilla es una planta originaria de México. Su versatilidad de usos en la gastronomía, la industria de la perfumería, los extractos de licor, las figuras artesanales y en diferentes aspectos de la vida cotidiana la convierten en un recurso vegetal de relevancia para la identidad de los mexicanos. Su cultivo, aun en terrenos con pendientes prolongadas, permite el aprovechamiento sustentable de los bosques y la conservación de suelos. Por otra parte, los productores de vainilla cuentan con amplio conocimiento en el manejo del cultivo y una sólida práctica en el uso y elaboración de sus productos derivados. La vainilla, les explicaba yo, no es un cultivo, la vainilla es un arte. La vainilla necesita de mucha paciencia porque nada más la dejan de atender unos días o un ratito y ya la vainilla se les acabó. No es nada fácil. Cuesta mucho la vainilla para hacerla producir. La vainilla se le da un manejo diferente a los otros en comparación que los otros cultivos anuales como es el maíz, el frijol. Hay que, como decía don Ángel, es todo un arte. Hay que saber comprender a la vainilla, saber cómo cultivarla. Pues hay productores, sobre todo los más viejos, que han sembrado vainilla toda su vida. A ellos no les importa muchas veces la variación de precios, sino seguir conservando y seguir sembrando la vainilla. Lo hacen por amor a largo. La vainilla es originaria de la costa norte del estado de Veracruz y norte de Puebla, específicamente de la zona conocida como el Totonacapan. Cuando los aztecas conquistaron el imperio Totonaca, recibieron la vainilla como tributo, conocida en agua como Tlizóchitl, que significa flor negra, y la utilizaban como aromatizante de bebidas o en forma de pago. Los españoles conocieron el fruto en 1519 a su arribo a la gran Tenochtitlán. Fueron ellos quienes le dieron el nombre de vainilla o vaina pequeña por su similitud con los frutos de las legumbres, que se denominaban vainas. En ese mismo año la enviaron a España. Posteriormente fue llevada a Inglaterra y más tarde hacia los jardines botánicos franceses, donde se estudió y se llevó a las islas del Océano Índico, hasta arribar a mediados del siglo XIX a Madagascar y a la República Malgache. Ambas islas actualmente son los países de mayor producción mundial de vainilla. Aquí se le han dado varios nombres, como es Tlizóchitl por los aztecas, Xánat por los totonacos, Sísvic por los mayas. Entonces la vainilla ha tenido varios nombres de acuerdo a las culturas precolombinas que se desarrollaron y que desarrollaron el cultivo. Los españoles cuando llegaron quedaron admirados de la bebida del chocolate aromatizada con vainilla y la fuerza que daba a los soldados como un estimulante también, el chocolate combinado con la vainilla. Tenemos un gran potencial, de hecho en México tenemos la mayor calidad, la mejor calidad de la vainilla, dado las condiciones climáticas de la zona de Papantla y sus alrededores, que el periodo de canícula o de calor concentra los elementos aromáticos dentro del fruto y esto hace que tengamos la mayor calidad mundial. La posición geográfica nos da una ventaja a los demás, ¿por qué? Porque aparte de que de aquí salió la vainilla, es la mejor calidad del mundo. El contenido de vainillina no hay quien supere a México. El género vainilla está distribuido por todas las zonas tropicales del mundo, pero solo unas pocas especies tienen valor económico por ser fuente productiva del extracto vainilla. En México se encuentran plantas en estado silvestre en los bosques tropicales del Valle de Usila, Oaxaca, en la región de los Tuxtlas en Veracruz, la selva Lacandona en Chiapas y en las áreas serranas de los estados de Puebla e Hidalgo. A raíz de que la vainilla se la llevaron a otros países, a las islas Canarias, por allá, por Asia, a Madagascar, pues la vainilla ya la producen, dicen, dicen los que han ido, que no es tanto que produzcan mucha vainilla, lo que pasa es que toda la isla es propia para sembrar vainilla y la tienen en traspatios, pero poquito en poquito hacen mucha. Entonces para ellos el dólar es más importante que para nosotros, aunque lo tenemos aquí a la mano. Bueno, ellos aunque produzcan poco, pero se las medio pagan, aunque la calidad no es la de la vainilla de la región original. Por la cantidad de vainilla que tiene es menor, entonces por ahí no nos van a competir, pero sí en cantidad sí nos ganan. La vainilla pertenece a la familia de las orquídeas al género vanilla, del cual se conocen unas 100 especies. La planta de este género se reconocen fácilmente por su hábito trepador, de un solo pie o monopodial, con tallos que pueden alcanzar más de 35 metros de longitud, abrazados a los árboles y con hojas alternas en toda su extensión. Las hojas son cortas, con la característica de ser más larga que ancha y con el extremo redondeado, de color verde oscuro y de consistencia firme, pero con cierta flexibilidad. Las inflorescencias racimosas son flores de corta duración, que surgen sucesivamente de las axilas de las hojas o escamas, sobre ejes cortos y delgados. También son grandes y atractivas, la mayoría con una dulce fragancia, pétalos de colores que van del blanco, verde, amarillo o crema. El fruto es como una cápsula en forma de vaina, alargada y carnosa, que despide un fuerte aroma. El estudio botánico de este género en nuestro país básicamente consiste en lo siguiente. A través de la red vainilla, integrada al Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, SINAREFI, se cuenta ahora con el Registro Nacional de Herbarios, a partir del cual se identifican mapas de distribución geográfica de distintas especies herborizadas que hay en México. En cuanto al programa de selección participativa de vainilla, se trabaja con diversas variedades y un grupo de agricultores. Actualmente se da mantenimiento a la colección de trabajo de 40 accesiones de la especie vainilla SPP y a su vez se realiza la caracterización morfológica de estas. Actualmente se trabaja en un protocolo de regeneración in vitro. Con todas estas cruzas, haciendo un programa de hibridación. Entonces lo que nosotros hacemos es tener que buscar las floraciones simultáneas de dos especies de vainilla, pomponas, planifolias, silvestris, odoratas y demás, y hacer los programas de propagación y crecer en laboratorio las plántulas desde el nivel semilla, en condiciones asépticas, hasta su desarrollo en plántula y posteriormente ser liberadas en vivero. El objetivo a largo plazo es que estas líneas de mejoramiento sean llevadas a los productores y probar su calidad en el campo y como sus calidades también aromáticas y para sugerir nuevos productos para su comercialización. México, país de origen de la vainilla, ocupa apenas el cuarto lugar en producción y ha registrado un decremento importante en los últimos años. Esta tendencia se debe a diferentes factores, entre los que destacan problemas fitosanitarios como plagas y enfermedades, aunado al manejo inadecuado del cultivo, cuya determinante fundamental es el bajo precio del producto en el mercado interno. En conclusión, debemos aportar datos sobre la importancia de este recurso fitogenético para la identidad regional, la economía de los productores, la preservación del ambiente y el desarrollo sustentable de su hábitat natural y finalmente, su viabilidad económica para las regiones y los estados donde es posible su cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!